El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se va a reunir después de cinco meses de estar incomunicados en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia. Finalmente el secretario de Estado de Estados Unidos se va a reunir con Sergei Lavrov, el secretario de Estado de Rusia. Los temas principales que van a abordar los dos representantes de Rusia y de Estados Unidos serán primeramente el intercambio de prisioneros de guerra. Además se plantea que Antony Blinken le cuestione a Sergei Lavrov cuáles son los puntos específicamente que se trataron en el acuerdo para la formación de un corredor seguro para que Ucrania pueda exportar casi 25 millones de toneladas de granos ucranianos que hoy en día todavía siguen almacenados en los puertos ucranianos y que Rusia no les permite salir. En gran parte Antony Blinken dice vamos a hablar con Sergei Lavrov sobre la crisis alimentaria en el mundo que Rusia ha causado por su guerra contra Ucrania. El intercambio de prisioneros será del estadounidense detenido en Moscú por presuntamente poseer sustancias prohibidas. Además de la liberación de un ex militar estadounidense que fue acusado en Rusia de espionaje. A cambio Estados Unidos le entregará a Rusia a Victor Boat, un traficante ruso de armas en Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden ha recibido muchas críticas por parte de los medios de comunicación estadounidenses porque ellos interpretan que no es justo el intercambio ya que el prisionero que va a cederle Estados Unidos a Rusia representa un problema inclusive para la seguridad nacional estadounidense. Pero el presidente de los Estados Unidos Joe Biden está diciendo que tienen que hacer todo lo que está en sus manos para que dos estadounidenses que están presos en Rusia regresen a su país. Pero tú qué piensas, crees que esta reunión después de cinco meses entre Estados Unidos y Rusia tenga avances y pueda ayudar a acabar con el conflicto en el este de Europa entre Rusia y Ucrania? Y sobre todo, crees que sea justo el intercambio de estos prisioneros entre Rusia y Estados Unidos o salió ganando Rusia como lo afirman los medios de comunicación estadounidenses? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy es que desde Estados Unidos se está afirmando que ya entró el país en una recesión técnica con una caída del 0.2% en el PIB estadounidense. Esto con respecto al informe del segundo trimestre del 2022. Hay que recordar que en el primer trimestre del año 2022 debido a la crisis post pandemia y después a las sanciones que implementó Estados Unidos en contra de los energéticos rusos por su invasión a Ucrania, la economía de Estados Unidos ya había sufrido en ese entonces una recesión técnica del 0.4%. Ahora se está anunciando que en el segundo trimestre del año Estados Unidos retrocedió en su PIB 0.2%. Si lo quieren ver desde una perspectiva es que se logró avanzar y contrarrestar esta recesión técnica estadounidense. Pero si lo quieres ver desde la otra perspectiva lo cierto es que no hay avance en la economía estadounidense. Y aunque para algunos críticos de la hegemonía estadounidense esto parecería ser una buena noticia, lo cierto es que para todo el mundo no lo es. Porque nosotros aunque no estemos a favor de Estados Unidos y aunque no estemos viviendo en Estados Unidos, por supuesto que lo que pase dentro de la economía estadounidense nos termina afectando a todos en gran medida. Porque si Estados Unidos sigue siendo la hegemonía mundial, pero también por la globalización. Porque prácticamente todas las economías del mundo están conectadas. Sin embargo también se espera que para el tercer trimestre del año 2024 la economía estadounidense sufra una recuperación gigantesca y abismal en comparación con los dos primeros trimestres del año. Y también se aseguró que esto no solamente va a pasar en la economía estadounidense, sino en la mayoría de los países que hoy en día todo se está reestructurando después de las sanciones occidentales en contra de Rusia. Porque hoy en día ya los países occidentales están buscando alternativas a los productos que exportaba Rusia y que ya Occidente no le están comprando. Digamos que lo más fuerte ya acaba de pasar. Al menos eso dicen los expertos desde la Fed y el Tesoro Estadounidense. Sin embargo también en este informe dijeron desde la Casa Blanca que aunque Estados Unidos sufrió una recesión técnica del 0.2%, la economía estadounidense creció muchísimo en cuanto a exportaciones al exterior y también creció mucho en el gasto de cada ciudadano estadounidense. En gran medida dijeron por la crisis económica y comercial en China y que Estados Unidos ha entrado al quite para sustituir aquello que ha dejado de exportar China debido a su crisis y debido a la desaceleración que sufrió la economía china. Desde el Tesoro Estadounidense y desde la Fed están afirmando que la inflación ya llegó a su límite y que de aquí en adelante únicamente va a sufrir una bajada espectacular que va a beneficiar más a Occidente que a Rusia y a China. Pero tú qué piensas, crees realmente que la economía de aquí en adelante va a sufrir un repunte hacia lo positivo o crees que esta inercia de ir más y más hacia el fondo económicamente hablando va a continuar? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy y es que desde Rusia Vladimir Putin acaba de anunciar que su país se retira por completo para el año 2024 de la Estación Espacial Internacional. El jefe de la cooperación estatal rusa, Roscosmos, anunció al lado de Vladimir Putin en una conferencia de prensa que ahora la máxima prioridad de aquí en adelante para Rusia será conformar por ellos mismos una base internacional espacial y dejar de depender por completo de la alianza occidental que hoy en día se tiene en la Estación Espacial Internacional. Lo que hay que decir es que por supuesto la decisión de Rusia de retirarse de la alianza que hoy existe en la Estación Espacial Internacional, por supuesto que pone en riesgo la supervivencia de la misma. Y por eso desde Estados Unidos específicamente, desde la empresa de Elon Musk, SpaceX y desde la NASA ya están planteándose nuevas posibilidades para cuando llegue la destrucción inevitable de la actual Estación Espacial Internacional para el año 2024. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver que Rusia se salga de la Estación Espacial Internacional? Y es que tenemos que decir que la Estación Espacial Internacional está dividida en dos partes, una que la conforma únicamente Rusia y la otra la conforman los países aliados occidentales, Estados Unidos, Japón, Alemania, ustedes ya saben. Pues resulta que la parte que tiene Rusia es precisamente la de los motores y los propulsores que ayudan a que la Estación Espacial Internacional se mantenga flotando en el espacio exterior. Sin esa parte, obviamente la otra no podría ni siquiera subsistir. Entonces, en el momento en el que Rusia y su parte abandonen la Estación Espacial Internacional, eso sin lugar a dudas hará que la Estación caiga a la Tierra. Por su parte, SpaceX, la empresa de Elon Musk, dijo que no necesitan para nada a Rusia y aseguró que en el dado caso de que Rusia decidiera abandonar mañana la Estación Espacial Internacional, Elon Musk y su empresa SpaceX, junto con la NASA, tendrían la manera de responder a esta crisis también el día de mañana. Pero hay dos posturas con respecto a esta decisión de Vladimir Putin. La primera es la que asegura que toda esta serie de decisiones de Vladimir Putin de sacar a Rusia en la cooperación espacial con Occidente se debe precisamente a la hostigación por parte de Occidente hacia Rusia por su invasión a Ucrania. Ustedes ya saben la situación política que se está viviendo entre Occidente y Rusia, pues algunos especialistas están afirmando que la decisión de Vladimir Putin va precisamente encaminada en este sentido, en ya no seguir colaborando cara a cara y codo a codo con Occidente en el espacio, pero algunas otras perspectivas están asegurando que esta decisión se debe única y exclusivamente al recorte del presupuesto ruso para la exploración espacial y que hoy en día Roscosmos, que es como la NASA rusa, ya no tiene presupuesto para seguir explorando el espacio y de seguir trabajando en la Estación Espacial Internacional. Lo que sí tenemos que asegurar que en gran parte es obvio, es que debido a la situación política que se está viviendo en la Tierra entre Occidente y Rusia, eso ha llegado a las relaciones de estos dos países o de estos dos bloques, mejor dicho, en el espacio y ya no quieren seguir colaborando en la Estación Espacial Internacional. Aunque hay que también decir que tanto los astronautas rusos como los astronautas que están representando Occidente en la Estación Espacial Internacional han dicho que esto es lamentable y que se sienten muy mal al respecto de que rompan relaciones, porque aunque acá los diplomáticos y los militares tienen muchos problemas en la Tierra, lo cierto es que los astronautas rusos y occidentales no tienen ningún problema entre ellos. Algunos especialistas y científicos están afirmando que la gran perdedora en este conflicto en la Estación Espacial Internacional es la propia ciencia, pero algunos otros se están asegurando de que la salida de Rusia de la Estación Espacial Internacional y la creación de otra por sí mismo de Occidente causará una competencia espacial casi como la que tuvimos en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, lo que obviamente va a potencializar el avance tecnológico de aquí a los próximos años. Eso según Elon Musk ha dicho que ayudará muchísimo a consolidar nuestro avance como raza humana en el espacio exterior. Pero por su parte el dueño de Tesla, de SpaceX y de otras tantas empresas, Elon Musk, se burló en su cuenta de Twitter de que Rusia próximamente va a dejar la Estación Espacial Internacional y comentó Elon Musk que les vaya muy bien a Rusia, nosotros estamos a años luz más avanzados que Rusia en la exploración espacial, lo cual podría ser medianamente cierto, ya que el único competidor hoy en día serio de la hegemonía de la NASA y de Estados Unidos en el espacio exterior es China, pero parece ser que efectivamente Rusia se está quedando muy atrás, específicamente en la exploración de Marte, en donde la NASA y la Agencia Espacial China ya tienen robots explorando el planeta rojo, mientras que Rusia sigue estancado. Así que todo esto de que tal vez Vladimir Putin está recortando el presupuesto para la exploración espacial porque necesita el dinero en la Tierra para financiar su guerra contra Ucrania, parece ser que esta versión es cierta. Pero tú qué opinas, qué consecuencias crees que nos traiga para el año 2024, el que Rusia deje la Estación Espacial Internacional. ¿Crees que esto va a promover el avance tecnológico y científico debido a una competencia en la exploración espacial entre Estados Unidos y Rusia? Y sobre todo, ¿crees que Vladimir Putin haya recortado el presupuesto para los astronautas rusos en el espacio exterior debido a que tiene que financiar su guerra contra Ucrania? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy, y es que desde Estados Unidos el periódico New York Times está afirmando que Rusia ya ha perdido en su guerra contra Ucrania cerca de 75 mil soldados. Imagínense eso, les voy a repetir la cantidad, 75 mil soldados que han fallecido en el campo de batalla por parte de Rusia debido a esta invasión que ordenó Vladimir Putin hacia Ucrania. Y en el mismo reportaje también el New York Times aseguró que Estados Unidos ha dado a Ucrania cerca de 500 millones de dólares únicamente para que todas las instituciones y la infraestructura democrática, digámoslo así, siga sobreviviendo. En otras palabras, esos 500 millones de dólares están siendo para que el gobierno de Zelensky siga implantado al frente de Ucrania. La noticia que publica el New York Times de las 75 mil bajas del ejército ruso en Ucrania por supuesto que sorprende a propios y extraños. Y es que se supone desde el principio de la invasión de Rusia a Ucrania, Vladimir Putin dijo que serían únicamente días los que le tomarían al ejército ruso acabar o cumplir con los objetivos que les habían planteado desde el Kremlin. Pero hoy en día ya van meses de esa invasión y Rusia ha perdido 75 mil soldados. Más toda la inversión que ha estado haciendo el Kremlin en esta invasión a Ucrania que parece ser le está dando muy pocos resultados, al menos en la práctica, al Kremlin. Algunos especialistas están diciendo que precisamente todas estas bajas en el ejército ruso sumada a la problemática en la crisis económica rusa están haciendo que Vladimir Putin y el Kremlin se estén planteando la posibilidad de salir inmediatamente de Ucrania. ¿Por qué crees que Rusia todavía no ha llegado a sus objetivos en Ucrania? ¿Crees que en un panorama general Rusia esté perdiendo su guerra contra Ucrania? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy y es que cientos de manifestantes el día de ayer tomaron el parlamento de Irak. Esto con el objetivo de que se quite por completo la dependencia que tiene actualmente Irak de Irán. Sobre todo en el contexto y en el tema de la política que están acusando los manifestantes de Irak. Irán tiene puestas todas sus manos en nuestro sistema político y no queremos para nada eso. Preferimos, dijeron algunos, estar más cerca de Estados Unidos y de sus aliados que de Irán y sus aliados. Específicamente los manifestantes en Irak se están oponiendo al nombramiento de Mohammed Sudani. Esto como primer ministro de Irak porque dicen tiene muy conectados sus lazos políticos y su ideología en Irán. Mohammed Sudani por su parte se reunió con representantes de esta manifestación y parece ser que no llegaron a ningún acuerdo, lo que ha provocado una crisis más grande todavía en el país de Irak. Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy y es que desde Corea del Norte, Kim Jong-un, el líder supremo, acaba de amenazar a Estados Unidos y a Corea del Sur con aventar una bomba nuclear que supuestamente ya tienen en Corea del Norte. Esto debido a que próximamente se van a estar llevando a cabo los ejercicios masivos que anualmente se realizan por parte de Estados Unidos y Corea del Sur que obviamente Corea del Norte está interpretando como unos ejercicios militares hostiles en contra de los norcoreanos. Pero desde Estados Unidos y Corea del Sur dicen que estos ejercicios militares a gran escala no tienen para nada las intenciones de meterle un miedo a Corea del Norte y que únicamente tienen el objetivo de disuadir cualquier intención de cualquier país de intentar hacer algo contra los socios estadounidenses. Digamos que el Pentágono lo único que quiere hacer con estos ejercicios militares es mostrar el músculo de la alianza Estados Unidos y Corea del Sur. Pero tú qué piensas, ¿crees realmente que Kim Jong-un, el líder supremo de Corea del Norte se atreva a utilizar una bomba nuclear? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer mucho por haber llegado hasta este punto del video. Además les recuerdo que me ayudarían muchísimo si comparten este video en todas y cada una de sus redes sociales. Si además me regalan un like y si además me regalan su opinión en la zona de los comentarios. También les recuerdo que me ayudarían muchísimo si están escuchando esto en Spotify, que sigan al podcast, si están viendo esto en Facebook o en Instagram. No se olviden de compartir el video y además de darle like y de seguir a la página. También les recuerdo que si están viendo esto en YouTube, también compartan el video en sus redes sociales. Y además no olviden suscribirse al canal y de activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de Geopolítica o de otras cuestiones a mi canal. Como siempre lo hago peregrinos, les quiero agradecer mucho porque gracias a todas y a todos ustedes yo tengo el mejor trabajo del mundo, que es informarles a ustedes sobre el acontecimiento geopolítico y diplomático en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias. Sin más por el momento peregrinos, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!